¿Qué pasa chavos y chabulas? Estamos aquí de nuevo en otro Outlast, ya conocéis a Citro, en el capítulo anterior experimentó el terror, y bueno ahora voy a manejar yo, él estará de copiloto. A ver, le recuerdo los controls. Ya en el momento me he pasado, madre mía, me he cagado en un suelo, no, porf... A ver si conseguimos... Yo creo que te pilla al final. Sí, pero, vamos a hacer así para que no te veas el golpe. Vamos a hacer la vaina. Ya verás, ya verás. Y si te escondes detrás de la estantería, vete detrás de la estantería. Ya verás que vainaca, ya verás que vainaca. Te va a molar. Esto te va a molar. Sí, elige la otra, claro, como elige la mía, mira, 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 que ya viene, que ya viene. No, no, viene a por mí, viene a por mí. Venga, hombre. Perdón, vale, vale. Para, para, para. Madre que no me dio. Para, 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 para. Eh, perfil, vamos. Bajo, la, raje. He visto antes una resta, está dando. Creo que recto, recto, recto. Ahí, ahí. A ver, saludar al bicho Esta es la misma, ¿no? Si, pero le has hecho la vaina ¡Ya lo hago! ¡Ah, te ha visto! ¡Vente, que viene! ¡Ay! Por aquí va mal, gente Pero no, hay que tener una puerta Sí, la puerta se quita el bicho ¡Vale, de Dios! Vale, por aquí Me estoy metiendo, no sé qué va a la... A ver si hay suerte Pero por aquí no venía, ¿puede ser? No, ahora mismo no lo sé Vale, está aquí, está aquí Aquí no hay el mario, no hay nada No tiene pinta de que vaya a parecer Bueno, yo me tiro poniendo Cuidadito, que viene el birbu A ver Vale, ya está al lado, va a llevarse a abrir Vale, dale Ahora, supongo que no te habrá visto Toda la hace bien ¿Ves? Usa la escalera para acceder a la intersección ¿Salgo por aquí o...? Claro, claro Digo yo que... Y si hay susto, no te metas en el armario Métete detrás del alto anterior o algo Vale, vale, vale Vale, dale, callita Me la juego, muy bien Me la juego, me la juego Madre mía Esto que no ver dónde va, me pone los nervios Ya, abajo me va, vale la hostia Vale, vale Madre mía Muy bien Se está dando el pelo Lo que no es el pelo Madre mía Recarga el depósito desde aquella misma A ver Esto no se puede Madre mía, colgando ahora Cualquiera de estos te pega un salto Ya estamos, tío Me da con la puta Tengo que ya ¿Me ha hecho daño? Se ve que Ah, no, que he saltado Vale, vale, ya se vengo por arriba Vale, vale, nada Tengo una de las compras ahora Pues está Míralo Mira, pues esto se lo pese a esa manilla Luego, a ver Sí, sí Sí No 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 What the hell? It's going to take a long time. What are you saying? Did I turn the door or what? I don't know what to do. No, 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 no. What the hell? Well, he's there, he's there. I can tell we're the same. You still know it's real? The doctor said... The doctor died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. What does he say? I've talked about some experiments from the doctor. He asked me how to ask a retorical question. That's the question. Very good. Of course, yes. Where do we go? The women or the men? The men? The women, no. Jajaja. Jajaja. Sigue en la izquierda o derecha. Yo tiraba para la derecha. Jajaja. Seguro. No sé. Iba a tirar pero... Es tan obvio que seguro que hay algo ahí. Jajaja. Yo qué sé. Han cerrado, han cerrado. Han hecho bien. Que es obvio, no? Han hecho bien. De mujer, la mujer... Vale ¿Qué pasa corriendo, tío? Tío, más tranquilo, más suavidad que... No sé dónde ha sido eso A la derecha, tío, que sé Por la puerta, metete por ahí No veo nada, tío, a ver por aquí Ah, pues me meto por ahí abajo, ¿no? Sí Me parece que vas a salir Fuera Bueno... Estamos por lo menos fuera de las alcantarías A ver Mira en esa estantería Que no haya... Oye, guau, guau No, que haya la hora, tío Madre mía, llevamos ya... Por el mínimo, en reserva Ya, 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 ya... Ya, ya, ya... Madre, qué marido, tío, he visto una sombra por ahí No, el agua no, tío No, el agua no, tío Madre mía Madre mía, tío Cada vez que recagan hay un sufrimiento Nunca sabes lo que puede volver a aparecer Aquí hay gente colgada por todos lados Ya ves No se puede correr Ah, no, aquí hay que ir Por aquí No lo sé Me acaba con sus muertos Míralo Míralo Ahora qué, ahora qué Porque no puedo correr Joder, es el gordo, además Sí No, se ha girado, se ha girado Malito, malito Me cago con sus muertos Me cago con sus muertos Oh, ahí hay otro Pero ya no se, ya no se me acuerdo Yo creo que ha llegado la facilidad No sé si alguna pilita o algo Sí, sí, sí Vale, 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 vale Yo creo que era al revés, que no tenías que darnos la cuenta Nooo Hijo de puta Que cabrón ¿Hola? ¿Dónde se ha metido? No sé que yo no lo seguiría la El paso, eh No hay puertas por aquí La madre que me lo parió Tío Tío, es que veo mi sombra y me ha cozinado ya Me cago, tío ¿Estamos locos? Ah, por aquí, por aquí, por aquí ¿Está detrás o está ahí? Ahí está Está ahí, pero a lo mejor sí Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya tiro Otra vez de las alcantarillas ¿No hay pila? La pistola Sí, sí, sí Pua, tío, yo no hay que salir de aquí y ya No me mola nada esa alcantarilla Encima lo veo un crimen No se ve nada, tío Vale, vale, esto me mola Vale, vale, esto me mola Vamos para arriba, ¿no? Yo qué sé, tío, pero hay que encontrar ya Hay que encontrar Paz batería, guapo, espérate A ver si da la ocasión de por aquí Madre de la tierra que ha salido ahí Han hecho toda la baña ¿Te apetece entrar? ¿A echar un vistazo? No, no, no Sí, sí, sí Madre de la tierra Venga, porrito va, danos una Una Vale, por ahí Sí A ver si encontramos unas baterías o algo Sí, 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 sí Madre de la tierra A ver si encima cierra el pavo Como si no hubiera un mañana, o sea Ya, ya Anda que cierra silenciosamente, por si No sé cómo se lo golpeó Aquí, de arriba, puerta, tío Madre mía ¿Tú crees que la romperá? Seguro Pero yo quiero... Es una pila Y algo más, tío Tiene que tener al armario, a ver qué es Me la juego Me la juego Que no me digas eso, madre No digas, tío, no, no, no Guau, guau, pues sí Ya está O sea, salimos de una cartarilla y nos metemos aquí Madre mía ¿Para qué tiene que haber filas? No digas ¿Quieres que la rompente? No digas ¿Qué pasa? No digas No digas Pe-la ¿Qué pasa? No digas Oh Este no creo que sea Ese tiene pista de no ser, ¿no? Ahí está No, yo tampoco tenía ganas de abrir Esto es mala cosa, ¿eh? Vale, 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 vale ¡No! No, 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 no Estoy gordo Sí, sí, sí ¡Dios! ¡Que lleva un cuchillo! ¡Goran! ¡Gran de gana de gana de gana! ¡NYICO! ¡YLE VARIOS! ¡O��iem! ¡Yes! ¡Sí! Está grabando yendo odioso ¡Ese! 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 Llegando, un mato, un mato ¡Ojevo! 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 ¿No? ¡Ese! ¡Ese! ¡A ver! ¡Ya está! ¡Ya esta! La tarde que estoy corriendo ¡Vale! ¡Vale! Ahora las puertas, tío ¿Sin fila? ¡Vale, vale! ¡CORRE, a correr! ¡Vamos! 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 Mira, mira, mira Ahí arriba, a la izquierda No puedo Vamos a la izquierda Por aquí Madre, que lo parió Esto me ha pegado Me tiro, me tiro A ver, a ver Que vuelven, que van por el otro lado Madre, que lo parió Son ganas de hacer sufrir Que susto me ha pegado No me lo esperaba A ver No Otra vez Otra vez No, por ahí no Abre, abre, por favor Abre, abre ¿Dónde, por dónde, tío? Ah, que ya he saltado, ya he saltado Ya he saltado ¿Ahora qué? Tío, ahora... ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! Que me dejen en paz No era el Mario ¡No! ¡Tierra! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Épica! ¡No, tío! ¡Ey! ¡Esperad, que no es lincha! ¡Ey! Ya, pero... ¡Ey, esto es sanado, tío! ¡No! ¿Qué dice este? ¿Qué? I have a little con I have Blah, blah, blah You're heavier than you, look A little cardio when you kick Hey, here we go On the way, he's inside a cardio at all times I think he has the look of the bad doctor that he said Oh, look, I can look Dude, what perse- me hace de persepucion, dude Pensad que me daba algo Oh my god, I have a heart Oh my god Oh my god Okay, run, run, run free You son of a bitch, huh? Oh my god Oh my god Okay Do you know Do you know I'm a big guy Yeah, it's like You can tell me ¡Suscríbete al canal! 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 un loco yo estoy siguiendo la sangre tío necesito una llave madre que loco hay una trampilla ahí arriba no hay sangre apenas madre mía si me hacen falta dos dedos para subir y y y y y y